Hola, ¿cómo están? Yo soy Jorge Santana y bienvenidos a un nuevo video. Antes de continuar, si te gusta mi contenido, te pido que te suscribas, le des like y lo compartas para que me ayudes a llegar a más personas. ¿Qué dijeron? ¿Que Jorge Santana ya solamente iba a hablar de Stephen King y que ya no iba a volver a hablar de Junji Ito? Pues se equivocan. Hoy te vengo a hablar de su colección de relatos Smash, así que pues quédate aquí para que conozcas mi opinión sobre este manga. Smash es una colección de historias que así como ya te presenté el manga de Shiver, aquí vamos a conocer 13 relatos que algunos de ellos también ya fueron adaptados a Junji Ito Collection o Junji Ito Maniac y que bueno, pues en realidad no van a ser muy diferentes las historias a lo que habíamos visto en Shiver. En este caso, las 13 historias que aparecen son Los Chupasangre de la Oscuridad Los Fantasmas del Primetime RAR Que tiene que ver como con el rugido Los Airbound Dead Road Doorbell El Misterio de la Casa Embrujada El Misterio de la Casa Embrujada, la versión de Switchy La Mascota Querida de Switchy En el Valle de Espejos No Quiero Ser Un Fantasma Biblioteca de Ilusiones La Canción Espléndida de la Sombra Y Smash Es de estas historias, fueron adaptadas dos de ellas en Junji Ito Maniac, como son la Biblioteca de Ilusiones o Library Vision Y también la Mascota Querida de Switchy Debo decir que este, de todos los mangas que tengo de Junji Ito Es el primero en el que aparece alguna historia de Switchy Que, pues bueno, es la primera vez que hablo de Switchy en estos videos Pero, pues es uno de los personajes más representativos también de Junji Ito Ese chico extraño que tiene clavos en la boca, ¿no? Que le gusta estar como mascando clavos Que hace muchas travesuras, ¿no? Lo vemos en Junji Ito Collection Lo vemos en Junji Ito Maniac Pues aquí vamos a ver una historia El misterio de la casa encantada Y vamos a ver también la versión de Switchy Que, pues bueno, vamos a responder varias incógnitas que hay entre una y la otra Que de hecho, algo que me gustó Hace como un crossover en Switchy Que se presenta como grande con un hijo Y su esposa es nada más y nada menos Que Nisfuchi La famosa fashion model, ¿no? Eso también se me hizo como muy curioso Ver como esta relación en los personajes Las historias no son tan buenas desde mi punto de vista Como las de Shiver Que, bueno, no podemos comparar los globos colgantes fashion model Con historias como Smash Pero, pues todas logran ser muy entretenidas La verdad es que a mí mis historias favoritas fueron Earthbound Que creo que es una de las historias de esta colección Que me mantuvo ahí al borde de las páginas Leyendo, queriendo saber qué es lo que pasaba con esta historia Y, pues bueno, que nos va a presentar a un grupo de personas Que de pronto, de repente, van a pararse en alguna parte de la ciudad Y se van a quedar así paradas Sin moverse, sin hacer ninguna otra cosa Se van a quedar ahí Y una reportera, pues va a tratar de investigar Qué es lo que está pasando Y descubre que estas personas están atadas Como a un punto significativo para ellos Al principio se cree que es como un punto positivo, ¿no? De que están ahí porque es algo que les gusta mucho Pero después la historia da un giro Y resulta ser que estas personas están atadas a ese lugar Porque cometieron un crimen Cometieron algo negativo Y vamos a tener un plot twist muy increíble Dentro de esta narración de la historia Que a mí particularmente me gustó mucho Otra de las historias que también disfruté Biblioteca de ilusiones o Library Vision En la que vamos a conocer, pues, a este chico Que está obsesionado con sus libros Y que empieza a sentir como poco a poco Le da miedo, pues, que los libros desaparezcan Y quiere aprendérselos de memoria En los sueños se empieza a ver Que estos libros aparecen personificados Y él comienza a aprenderse cada una de las historias, ¿no? Hasta que su biblioteca se quema Y él termina en un manicomio completamente loco Bien, otra historia que me pareció muy interesante Es Splendid Shadow Song O la canción espléndida de la sombra Que trata de una música O sea, de una mujer que va caminando por la calle Escucha a una chica cantando con la guitarra Y después de escucharla No puede sacarse de la mente esa canción O sea, está todo el tiempo cantando la canción Haga lo que haga Se vaya a dormir, la está cantando Se pone audífonos, la está cantando Pero después resulta ser que esta canción se hace muy famosa Y todo el mundo está hablando de ella Si ella quiere sacarse de la mente la canción Termina yendo con un doctor Y el doctor le dice Mira, vamos a hacer experimentos Para ver qué es lo que sucede Y por qué no puedes sacarte de la mente esa canción Que de hecho, la ilustración de la portada Aunque el título es Smash Es la ilustración de la canción espléndida de la sombra La historia que da título a este manga Smash Pues nos va a hablar de un grupo de personas Que en un viaje van a conseguir como un néctar exquisito Que si lo pruebas como que te sientes superior O sea, como que todo el mundo que prueba este néctar Quiere seguirlo probando Y quiere pues tenerlo al punto de que estas personas se obsesionan Pero cuando van a robárselo a la persona Descubren que esta persona está pegada a la pared Como si hubiera explotado y hubiera quedado toda derramada No les importa, ellos siguen comiendo Pero se dan cuenta que ese es uno de los efectos secundarios Y ellos quedan smashed en el piso En cualquier lugar en el que estén Y pues es esta cuestión de A ver, yo quiero seguir probando este néctar Pero me puedo morir Pero si no lo pruebo, sufro de abstinencia Así que pues está muy interesante ahí Ver toda esta cuestión Smash es un manga que deben de leer Si les gusta Junji Ito Si les gustan las historias Si han visto algunas de sus adaptaciones Como Junji Ito Collection o Junji Ito Maniac La verdad es que Smash no puede pasar desapercibido Se los recomiendo mucho Recomiendo que lo lean Si lo pueden conseguir Y si no, pues bueno Ya saben que pueden dejarme en los comentarios Y yo les voy a estar haciendo videos Narraciones de algunas de las historias Aquí presentes Solo déjenme en los comentarios Que historia les gustaría que les narre Y yo con mucho gusto Lo voy a estar haciendo Porque esta edición Pues bueno, como ya saben También es una edición en inglés Pero pues yo les puedo hacer la narración Doblada al español Dime, ¿cuál es tu opinión? ¿Ya leíste este manga? ¿Ya leíste algunas de las historias Que vienen en él? ¿O viste sus adaptaciones En Junji Ito Collection o Maniac? Déjamelo en los comentarios Ya sabes que a mí me importa muchísimo Todo lo que me quieras decir Sobre mis videos Y sobre mi contenido Te invito por favor Que si el video te gustó Le des like y te suscribas Yo soy Jorge Santana Y nos vemos la próxima